Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy vamos a hablar de algo que no tiene tanto que ver con el trabajo, pero puede que tenga mucho que ver. El tema cortes en carpintería. Bueno, aprovechando que durante el video que estaba haciendo, último, ese es el disco de cadena, me corté, no con el disco de cadena, sino lijando, me corté con el disco que pongo para lijar en la angular, ¿verdad? No con la lija en sí, porque la lija, por más que pasa rápido, es como agresiva, lo único que hace es como un peeling de la piel, digamos, sino con el borde, que sí que corta mucho, porque estos son bastante duritos los discos, entonces el borde me quita un poquito de piel, no es nada grave, es una herida normal y común, son cosas que pasan cuando uno trabaja, por más que a veces pongamos todo a disposición para tratar de que esto no pase, puede pasar. Entonces, ¿qué hacer cuando esto pasa? Porque nadie está exento de un corte trabajando con herramientas afiladas, ¿verdad? La carpintería, como otras veces les he explicado, tiene que ver con cortar, lijar, pegar, y bueno, y luego terminar haciendo pulimientos o acabados de pintura, lo que sea. ¿Vale? Entonces, básicamente son esos cuatro procesos, ¿no? Primero cortamos, dimensionamos las maderas, ¿vale? Luego las lijamos, cepillamos, ponemos todo como queremos, y luego unimos las partes, ya sea pegando, tornillando, clavando, bueno, básicamente todos pegar, digamos, unir, y luego por último, pues habrá que hacer de vuelta lijar y de vuelta ahí pasar al paso de pintura, ¿no? Básicamente. Pero bueno, hablemos de lo que trajimos hoy un poco a colación, que es el tema de los cortes. Les voy a contar un poco mi historia personal para que entiendan un poco por qué hago este video y cómo lo hago. Bueno, algunos habrán visto, otros no, de mis videos, que yo tengo aquí un dedo cortado, ¿vale? Este dedo me lo corté cuando tenía 15 años, en realidad no me lo corté, sino que fue apretado por una máquina, ¿verdad? Es un atrapamiento, sufrí. Este, esto es una amputación parcial de la tercera falange, en término médico, para describir mi situación, ¿verdad? Tengo la uña reimplantada por un cirujano plástico, unos 15 puntos estuve en el dedo. Para que se hagan una idea, esto me pasó con 15 años, yo empezaba, recién en mi vida siempre me gustó reparar cosas, siempre me gustó meter mano a cosas, bueno, estaba metiéndole la mano a un motor, no tenía mucha idea, el motor arrancó y mi dedo quedó atrapado entre la polea y el engrane, ¿vale? Porque no me dio la rapidez, simplemente para quitar la mano. Bueno, luego de esto yo he sido muy cuidadoso, pero igual soy una persona que trabaja mucho con las manos y que a veces me pueden pasar cosas como me pasó en este caso. Estudié varios años de medicina y, bueno, he pasado gran parte de mi vida en temas relacionados a la área médica, así que, bueno, tengo algo de conocimiento el tema, no es que sea un erudito, pero también, digamos, que es un poquito de eso. ¿Qué hacer? En el momento del corte, bueno, acá hay distintos tipos de corte, ¿no? Yo me puedo cortar con algo filoso, entonces es un corte limpio, digamos, que se dice. Me puedo desgarrar, que fue lo que me pasó en este sitio. En este caso, bueno, lo que pasó fue que la piel se replegó, digamos, ¿no? Entonces me quedé sin piel, queda la dermis, que se llama esa capa más baja expuesta. Me puede pasar lo que me pasó en este otro dedo, ¿verdad? Que es el atrapamiento, el reventón, que ahí puede quedar hueso, en este caso quedó hueso expuesto y todo lo demás. Cada cosa se va a tratar distinto. Pero lo primero que tengo que hacer, que es lo que voy a hacer yo en mi lugar de trabajo, es el auxilio primero. Luego iré a un centro médico donde corresponda para que me hagan el auxilio final, digamos, si la herida es de gravedad y lo amerita. Lo primero que tengo que hacer es alcohol, es desinfectar, ping, alcohol directo, ¿eh? Así, pan, a la vena. Si no tengo alcohol o si puedo tener mejor que alcohol también algún compuesto de estos yodados, yodopodina, yodofon, se llama en Uruguay, mercomina, creo que se llama en algunos partes, no sé, tiene bastantes nombres distintos, pero bueno, cualquier compuesto de estos yodados que venden en farmacias, que son desinfectantes. Agua oxigenada no es lo mejor del mundo, pero si no tengo otra cosa, agua oxigenada. Y si no tengo absolutamente nada y tengo algún alcohol destilado potente, tipo vodka o algo así, también podría ser. Cualquier cosa que me sirva para desinfectar. Y si no tengo nada de eso, agua y jabón. La de siempre, la que nos decía nuestra abuela, nuestra mamá, agua y jabón. Luego de eso, bueno, si la herida es normal, digamos, no es una herida así donde tenga un hueso expuesto, ni gravedad, ni nada, bueno, voy a ir directamente con cinta, ¿vale? Si no tengo ninguna cinta a mano, podemos usar estas cintas de papel, podemos usar cinta de esta aisladora, la cinta que tengamos de que pegue. Y lo que me conviene, sí, yo siempre tengo a mano cintas de estas, microporo, que son de uso quirúrgico, normalmente que permiten respirar, emulan la capa esta de la epidermis, la capa más superficial, digamos, en su función, porque son un poco permeables, dejan respirar, por eso se llaman microporo, porque están tejidas, tienen como estos microporos, y son muy adhesivas. Entonces, esto nos posibilita que la herida quede cubierta, que no le entre nada, que tal, pero que pueda seguir el proceso de sanación en forma normal. Esto se debe cambiar, todos los días y tal, y en el caso de que ya decidamos, por ejemplo, que no amerita ir, porque no es tan profundo el corte, no es tan grave la abrasión. Pues, además del alcohol y tal, que lo vamos a poner como el primer día, después si vemos que no hay signos de infección, no hace falta desinfectar, nos podemos ayudar con pomadas cicatrizantes, cualquiera de estas de colita de bebé, por ejemplo, o productos ya más específicos, pero ya les digo, cualquier pomada que tenga oxido zinc y vitamina A en general, van muy bien, que son las de cola de bebé, va hablando mal y pronto, o pomadas estas de caléndula, y cosas así, que son para la piel, para aberraciones de piel, para paspaduras de piel, ¿vale? Por eso les digo, las de colitas son ideales, va muy bien. Si el corte fuera muy profundo y fuera muy limpio, por ejemplo, cuando nos cortamos con uno de estos, ¿vale? Que se hace un corte muy profundo, muy limpio, ¿qué pasa? Hay que juntar la piel para que no siga sangrando. Con esta cita no nos va a ser suficiente, ¿no? La piel sigue sangrando, se va por todos lados, entonces ahí lo que, hay un truco que se hace mucho, que está muy bien, incluso se hace en forma médica con productos especiales, pero que ustedes lo pueden hacer en la casa, porque nosotros no tenemos una gran paz quirúrgica, ¿verdad? Que es lo que llevaría de acero especial y tal, es para juntar la piel y que no siga sangrando, es usar adhesivo instantáneo. Entonces yo junto la piel, digamos, y otra persona, o bueno, como pueda, hay que pasar el adhesivo como haciendo así por arriba para que esto quede sellado. Que no entre el adhesivo en la herida, pero que la piel por encima quede sellada por el adhesivo, ¿vale? Y luego eso sí le puedo poner la cinta o lo que sea para sujetarlo ahí. Ahora, si es una herida de ese tipo, nos convendría ir a un centro médico donde nos puedan poner una grapa o algo porque se puede despegar igualmente con el adhesivo, O que nos ponga un adhesivo específico médico, ¿verdad? Que también los hay. Y bueno, eso en cuanto a heridas cortopunzantes, ese tipo, después está la que nos pinchamos, ¿verdad? Ahí, bueno, desinfectar y no hay mucho más que hacer, esperar que se vaya a traumatismo, aplicar hielo. Siempre que tengo, por ejemplo, si te clavas un clavo en los pies, que no deberías, porque deberíamos usar calzados de seguridad, ¿verdad? para que eso impedir que pase, pero bueno, supongamos que pasó, porque a veces estas cosas ocurren, pues ahí hielo, hielo, mucha cantidad de hielo porque realmente es un traumatismo, cuando el clavo entra a la piel, lo que hace es, es más el trauma del, del, del golpe, digamos, por decir de alguna forma, este, que, que, que la herida, sí. Lo otro es tener siempre nuestra vacuna de tétanos al día, usar absolutamente todos los elementos de protección que tengamos a manos, visuales, auditivos, este, si vamos a usar guantes, yo, por ejemplo, no soy usar guantes, porque, y ustedes dirán, puta, te cortaste la mano por no usar guantes, sí, si hubiera tenido el guante, o sea, me lo hubiera cortado capaz igual, pero menos, no sé, este, porque a mí me quita mucho el tacto, y el tacto para mí es como fundamental a la hora de trabajar, esto ya es un tema de cada uno, este, y bueno, yo me hago cargo de mi problema, digamos, por no haber usado el guante, pero de los guantes tienen que ser este tipo, guantes enteros, y, y, y en lo posible de cuero, así, duro, que, que si lo agarra una herramienta no se vaya a enrollar, vale, no se vaya a atrapar, que desgarre, y que no tenga como un hilo de donde seguir tirando, vale, la ropa siempre justa, no holgada, si podemos remangarnos para trabajar, este, si no hay así como mucha viruta, y eso que nos pueda molestar, mejor, evitar cosas de tela o tal, que se puedan enrollar o atrapar, luego tener cuidado cuando usamos la, la, la herramienta, no, esto yo ya lo expliqué en algún video, es el tema de, yo voy a usar, de ejemplo, la sierra circular, que es una herramienta que es más suyo, la sierra circular, si nosotros observamos, normalmente, las sierras circulares tienen el motor a la izquierda, están hechos para derechos, obviamente, tienen el motor a la izquierda, y la hoja a la derecha, eso es, por más que dificulta ver la sierra, verdad, entonces nos tenemos que guiar por las marcas, o hacer como un tema así de costado para ver, esto tiene el motivo de que de esta forma nosotros nos podemos posicionar así, y lo que corta queda del otro lado, también si la sierra viene para atrás, yo no estoy puesto atrás de la sierra, verdad, porque estoy del lado izquierdo, aunque no vea bien, o me dificulte la parte visual, me protege todo mi cuerpo, porque quedo al otro lado de la sierra, y de este lado no hay forma de cortarse, verdad, de este lado yo tengo el protector, tengo el motor, tengo el mango, tengo toda la estructura de mesa, protector por arriba, o sea, es prácticamente imposible que me vaya a cortar de este lado, por eso, al lado izquierdo de la sierra está todo el elemento de seguridad, y del lado derecho el elemento de corte que quedas puesto, y esto es lo mismo más o menos, en diseño se repiten casi todas las herramientas, están buscadas las cosas para tratar de minimizar los riesgos, así y todo, hay un tema de operación, si a veces tengo que agarrar una pieza y voy a pasar con esto, y bueno, en vez de sujetarla a este lado, tratemos de sujetarla a este lado, no son cosas ya que te las da el uso, si yo estuviera agarrando acá y voy pasando con la sierra, pues me puedo cortar el dedo. Bueno amigos, este fue un video corto hablando del tema de cortes y seguridad un poco en el trabajo, que me parece que es un tema importante, y bueno, como me había pasado esto el otro día, pues lo quise traer a colación para hablarlo con todos ustedes, comentarlo, cuéntenme sus experiencias, que les pareció el video, y todo eso, muchas gracias por los minutos prestados, nos vemos en un próximo video de manera reclamada, mi nombre es Raúl.